Pamela Aguirre, asambleísta y presidenta de la Comisión de Fiscalización, enfatizó que existen motivos de sobra para iniciar una investigación de responsabilidad penal contra los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lazo, así como de los exministros de Energía, Fernando Santos Albite y de Finanzas, Pablo Arosemena. Así Aguirre señaló que en los gobiernos de Moreno y Lazo se prefirió dejar inconclusas las obras de generación eléctrica e incluso no darles mantenimiento, solo por haber sido construidas en la administración de Rafael Correa. Los apagones no son casualidad, el estiaje existe en todos los países del mundo, pero para eso conforme aumenta la generación de energía va aumentando la construcción y la generación de nuevas fuentes como por ejemplo energía eólica, hidroeléctrica, fotovoltaica. En este caso no hicieron nada, siete años que no se preocuparon por concluir las obras que ya existían, por garantizar el plan maestro de electricidad y lo más complicado es que ni siquiera hicieron mantenimiento a las termoeléctricas que también fueron obra de la Revolución Ciudadana. Aguirre destacó que el plan maestro de electricidad se cumplió en un 85% en el régimen de Correa, tal es así que la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair ha permitido promover de energía al país, ha permitido proveer de energía al país en un 26% e impidió que las familias vivan apagones de entre 8 a 9 horas. Es importantísimo resaltar que mega obras como Coca-Cola Sinclair, de las más cuestionadas, de las más insultadas, han sido reivindicadas en este informe. Eso significa que Coca-Cola Sinclair es una obra que estructuralmente está perfecta, funciona, funciona muy bien, no se va a caer, no va a explotar y lo más importante le da el 26% de la energía del país. El Ecuador sin Coca-Cola Sinclair tendría de 8 a 9 horas de apagones. Por su parte, la asambleísta criticó que en los últimos siete años se haya preferido realizar apenas 200 mantenimientos preventivos, lo que ha ocasionado que se vivan cortes de energía. Hicieron 1.700 mantenimientos emergentes, eso significaba que las obras ya estaban, necesitaban de manera urgente un mantenimiento, nunca hicieron mantenimientos preventivos, apenas 200 mantenimientos preventivos en todo el periodo de gobierno de Lenín Moreno y Guillermo Lás. Esta falta de ejecución, según Aguirre, provocó una pérdida para el sector productivo de 400 millones de dólares y 220 millones para el Estado que tuvo que comprar energía a Colombia. Con esta base, Aguirre sostuvo que la Contraloría y Fiscalía deben levantar una investigación que muy seguramente determinará responsabilidad civil y penal.